Geocycle México y el Ayuntamiento de Macuspana, en Tabasco, firmaron un convenio de colaboración para optimizar la gestión de residuos sólidos urbanos, que incluye la puesta en marcha de una estación de separación de última tecnología, para coprocesar 15.000 toneladas de residuos por año. En la estación, la basura es pretriturada y su fracción orgánica es separada de la inorgánica. Esta última consiste principalmente de materiales plásticos, papel y cartón, que son enviados a Geocycle, donde continúa su preparación para coprocesarlos en el horno cementero. Este proyecto promueve la economía circular y es positivo para todos, pues el municipio obtiene una solución sustentable a la generación de desechos. Geocycle aumenta su capacidad de preparación de residuos y Holcim México reduce el uso de combustibles fósiles. Geocycle México, por un futuro sin residuos.